Muy buenas gente, soy Parchi Estamos aquí en un nuevo video en una Per duel Abecedario con Susanito, estamos con Susanito señores Vamos a ir contra un Kukulkan Un pick bastante curioso, la verdad Un poco extraño, digamos, ¿no? En una duel, pero bueno, vamos a ir contra él A ver como juega, esperemos que no juegue Muy pasivo, porque bueno, podría ser Una de las maneras de jugar Kukulkan que es Bastante segura, y por otra parte Muy molesta para nosotros, porque nos aburrimos Bastante, se ha comprado un Aegis ¿Puedo hacer esto? ¿Pushar esto bien? Creo que sí No quiero perder todo el farm No tengo una mierda de mana, ¿vale? Pero me he comprado un Bluestone y tengo el Blue, por lo cual El sustain de mana es bastante elevado Vale, no ha bushado bien Perfecto Daos cuenta que ha fallado a los arqueros Así que estamos bien Ok Dios Voy a reventar, dale mi tío, ¿eh? ¿Subimos el level? Dame un minion, dame un minion ¡Oh! Qué bonito Qué bonito, la verdad Qué bonito Ni un respiro, gente Ni un respiro le damos, ¿eh? Tío creía que estaba a salvo Subo level, blink, pum En la cara Ulti, a tomar por culo Muy clean, la verdad Qué buen play ahí, la verdad Le sacamos un poquito No de la partida, ni mucho menos Pero bueno, le sacamos la fernula ya Para conseguir un poquito de ventaja Que no es mucha Pero bueno, hemos gastado el blink por ello No ha sido súper, súper rentable Pero es lo que tenemos, ¿no? Así que vamos a ir ahí A ver qué hace el tío El tío va sin botas Por lo cual le podemos presionar bastante Por el hecho de tener botas Vamos súper rápido Eso da esa sensación Una sensación de velocidad absurda Parece que nos movemos a velocidad Luz y es simplemente que el tío Al no tener botas Pues va lentísimo Siempre es súper Es súper curioso la diferencia de movilidad Que se nota entre uno y otro, ¿no? Cuando eres mucho más rápido que el otro Parece que el otro vaya lentísimo No que tú Vaya más rápido de la cuenta, ¿sabes? Sino que el otro parece una tortuga Directamente A ver Buenos combos, la verdad Con Susano Está ahí haciendo que se va Pero es mentira, obviamente Está claro que no se iba a ir Pero bueno Buena presión aquí A ver qué hace Se queda, se va Ya veremos Ha pushado bien Vamos a hacer el red No tenemos otra cosa que hacer Así que haremos esto No sé si comprarme No sé si comprarme A ver, ¿puedo engancharlo? Si lo engancho creo que le tiro Y lo mato Ah, qué buena Aegis ha tirado ahí He blinkeado fuera Tenía Aegis No No me he fijado suficiente Y casi me la lia por ello La verdad Porque esa ulti era muy buena Mi ulti Estaba ya enganchado Y simplemente moría Pero que va, que va Ha estado Ha estado bien jugado Por su parte Aegis, la verdad Ha estado muy bien jugado Casi me la lia Por otra parte Se ha quedado ya bastante En la mierda Un poquito Le sacamos, ¿no? Pero bueno Hay que seguir Hay que seguir ¿Está haciendo el blue? ¿O qué está haciendo exactamente? El red tendría que hacerlo yo también Tengo que hacer el red pronto Estoy haciendo muchos buffos Se acaba de hacer el red el What the fuck No se ha hecho su blue entonces Eso no me lo esperaba la verdad Eso no me lo esperaba Dios Voy a reventarle Me tío Aquí le robamos el buffo igualmente Por lo cual No estamos mal Pero Está sobreviviendo Y no nos interesa que sobreviva Porque va a aguantar muchísimo No sé qué voy a hacerme de will Hacerme esto para cooldown y tal Pero luego no sé qué más hacerme Tengo dudas Tengo dudas Anquile supongo Anquile está broken ahora mismo Es una buena compra 100% Me da cooldown Me da daño Supongo Anquile y Y el Hydra, ¿no? Anquile ya nos da la defensa que necesitamos Que es muy poca Pero tampoco quiero tener mucha, la verdad Me gusta más centrarme en hacer daño que Que en la defensa, ¿no? Y el tío la verdad es que está saliendo a A farmear bastantes cosillas, ¿eh? Todo lo que cabe está saliendo a farmear Bastantes cosillas ¿Esto está hecho o qué? No hay mucho que hacer ahí Un poco vamos a perder el tiempo Así que simplemente farmeamos y ya La cuestión sería La cuestión sería conseguir el El Anquile pronto Lo que pasa es que no nos da tampoco un potencial de Diveo ni nada Para poder reventarle Si fuéramos defensa física o algo Pero con mágica No podemos hacer una mierda, la verdad Tiene a Aegis Ok, tiro la Aegis ya He fallado el 3 Si no le entraba Ok, ya hemos equipado esto bien Lo que pasa es que estamos a un hit a un 1 de morir, ¿eh? No es buena idea quedarnos aquí en realidad Vámonos Se ha comprado la defensa ya Me va a robar el blue Y vamos a ir a por el Anquile También sale el red de lo malo, ¿eh? Conseguimos mucha ventaja ahí Porque hemos pillado muchísimo con el kate Nos da un combo y nos revienta mucho Que tengamos el Anquile A pesar de que el tío haya ido a defensa Se nota, se siente cómodo Se siente cómodo Igualmente aquí vamos a presionar Y no quiero que se haga el red otra vez No le voy a dejar que se haga el red Ha hecho muy blue, pero ya está Vamos a hacer el suyo Que necesito el sustain de mana El red está para hacer todavía Le hago mucho daño Si le engancho a gente Le hago mucho daño De hecho Ahí está De hecho he visto una oportunidad de kill Bastante clara No tenía X esta vez Yo tenía el blink ya Así que tenía que morir aquí Sin más Vamos a presionar la torre Un poquito Que dura muy poco vivo O sea, ha muerto este tío, ¿eh? O sea, no sé si voy a poder Hacer nada prácticamente La verdad Bueno, algo tiramos, ¿no? Bastante jodido aquí Estoy muerto Estoy bastante jodido No, estoy más muerto que la hostia Quería irme con el 1 Pero estaba intentando quebrar su 1 Y no lo ha tirado nunca Aquí me tirará la torre Va a hacerse como... Jungla Un poco raro Vale, perfecto Tener esto a cabo Y ahora vamos a por el Lidra Para hacerle más burta, macho Y luego me cobraré quizá esto, ¿eh? Sí, compraré esto probablemente Pero primero vamos a Lidra El Lidra nos da mucho daño Que es lo que nos interesa ahora mismo Y hasta quizá va el Fire Para que no lo hagamos nosotros Pero... No va a conseguir tirarme la torre Con ese Fire igualmente Porque ahora con el Anquile Ya no nos puede matar Ahí si nos ha matado Es porque hemos grideado Para tirar la torre Que nos interesaba tirar la torre Nuestra prioridad era esa Objetivos Y ahora el tío hace eso Simplemente para ganar Cuatro minutos de tiempo Pero que yo tampoco Me iba a hacer el Fire, creo yo Es que no soy bueno Haciendo un Fire O sea, quizá me lo hago, ¿no? Pero no es que sea muy, muy bueno Haciéndolo Objetivos, ¿sabes? Aquí tenemos que entrarle Con Ulti Presionarle A ver qué podemos hacer Está yendo a por Polinomicon Con la Ulti Le podemos hacer un buen daño Está jugando súper defensivo El tío Vamos a traerlo aquí un poquito Ya lo mato No, no lo mato Estoy tanqueando demasiado El Fenix Lo hemos dejado súper tocado Por eso Y le hemos forzado a Aegis Muero por los Minions Pero bueno Quería matarlo Quería matarlo Lo que pasa es que quería sobrevivir También os lo digo No solo quería matarlo Pero bueno, está bien Vamos a conseguir una kill más Pasa que no nos renta tanto Porque una kill ahora mismo Vendría bien era otra cosa A ver, un Zorns Contra este tío Vale la pena No tengo muy claro Pero esto seguro Que nos renta una mierda Un Undoing quizá Para los cooldowns reducidos Yo creo que sí Ahora mismo no me rentan nada más No quiero una Aegis Contra Kukulkan No tengo miedo ahora mismo de él Solo quiero reventar en la cabeza Y luego no es que nos vaya a hacer Excesivo daño Más allá del Polinomiconazo Y tal Que nos va a reventar Pero Me he hecho mucho daño También gracias al Red Ahora con el Hydra Tendré mucho más daño Pero el tío tiene el Polinomicon Que también le da daño Así que Ok Estoy muerto Suerte que ha fallado el golpe Si no me mataba Han jugado ahí bastante agresivo Y me da el golpe Y me mata Bueno no me mata Porque tiene un Undoing Pero aún me hubiera matado Si no hubiera comprado Un Undoing Joder ¿Compro Shifters? Sí Me voy a comprar Shifter Porque me da protección física Sobre todo Como me da protección física Y me vale para divear Porque ahora mismo estoy diveando mucho Me renta Aquí no me ha tirado la torre Por poquito Más rápido es aquí Como si pudiéramos hacerlo Que no estoy seguro Pero vamos a intentarlo Vamos a ir a full El tío va a venir ahora A defenderlo a saco A ver qué velocidad Tenemos que hacer el bufo No está mal La verdad pensaba Que me costaría bastante más Y lo hemos reventado Bastante bien Las cosas como son Vamos a hacer el Red también Porque quiero hacer una buena pelea Con la ventaja de bufos Y ya está Ahora no tengo el Undoing Pero tengo el Blink Y el tío no sé si tiene la Aegis Supongo que sí Pero bueno Vamos a pillar el bufo Pues tengo un puto Blue Me cago la hostia Voy a esperar Pero unos segundos Vale la pena esperar aquí Y no sé dónde se ha metido él Pero Parece que tiene miedo O qué Malo es que va a pushear Pero bueno Teníamos que hacer el Red ¿Tendrá Aegis? Ahora lo veremos Tengo Blink ya Ah, me ha metido Ahí estamos Kill para nosotros Y esto creo que es partida No estoy seguro Lo averiguaremos pronto Van a llegar los Minions Lo bueno Que llegan ya Y al Titán no sé Le vamos a pegar bastante fuerte Creo que no Finiciamos por eso Vamos a pegarle un poquito Aquí igualmente Ahí estamos Bajarle media vida Ahí está bastante bien Ahora no tiene ulti Por lo cual Bueno Se supone que podemos Pegarle bastante fuerte Y vamos a por esto Nota protección Que nos interesa bastante Y a seguir Vamos a buscar otra Kill Es posible que salga Ofensivo ahora Aprovechando que Tiene los Minions aquí Y dice Pues avanzo Para limpiar la Wave Y que no le dé tiempo Y vengo yo por aquí Por el lateral Para ver si lo pillo Desprevenido Mira ahí está Está en la zona red Ok, seguimos Ahí he metido Un buen quiebre Y esto es kill Para nosotros Y victoria señores Yo creo que ya es victoria Porque no ha limpio La Wave Ventera Porque le presiona bien A ver Llegan tres arqueros Es suficiente creo yo Estos tres arqueritos Porque son de fire Así que no puede hacer mucho Vamos a ello Y encima Ahora quito mucho más Victoria para nosotros Señores con Susano Susano es un pick Muy bueno Ya lo sabemos Es un pick Bastante fuerte Y bueno Sale una partida Bastante buena con él Contra un Kugulkan Bueno no era fácil Porque el tío podía jugar Super defensivo Como iba a hacer Y ya ha hecho Pero hemos diviado muy bien Hemos conseguido la presión Y bueno A pesar de tener un breastplate Le hacíamos bastante daño El Anquil es un item Ahora mismo muy fuerte Sinceramente Es un item realmente fuerte Da mucho power 60 de power Es una burrada Y aquí probablemente Me vendería el Bluestone Es que el otro Bluestone No me interesa mucho Sinceramente Podría Podría hacérmelo Pero no hace falta Podría comprarme quizá Aquí algo de penetración Como un Titan Vein O algo así Para tener penetración Con skills Y sería más efectivo Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Tarduel De Dario Hasta luego